Cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Estaremos como antes cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Estaremos como antes El aroma en el campo me devuelve la ilusión Ya las nubes están yendo y me llena de emoción Esperanzas hay guardadas en el viejo alerón En el viejo alerón Cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Estaremos como antes cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Estaremos como antes Cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Solo cuantos días Cuando la lluvia pare Estaremos como antes Cuando la lluvia pare Cuando la lluvia pare Esperanzas hay guardadas Esperanzas hay guardadas En el viejo alerón En el viejo alerón Cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Estaremos como antes cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Estaremos como antes cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Estaremos como antes cuando la lluvia pare Todo será mejor cuando la lluvia pare Estaremos como antes ¡Gracias!